Y vos figurás como proveedor de cooperativas, te digo, facturando cuánta plata. En el 2011, un millón cien mil pesos, y en el 2011, ochocientos cuarenta mil pesos con sesenta y seis. ¿Eh? ¿Eh? No, mentido. Realmente a mí me cagaron. ¿Por qué? Sí, porque me hicieron un verso, dice, van a sacar tanta plata o se va a facturar lo que sea y nada que ve. Y después... Y entonces lo que te ofrecieron es, te daban un sueldo a vos de cuánta plata? No, a mí dos mil trescientos no me daban un sueldo. Te daban dos mil trescientos pesos y vos tenías que presentar facturas por quinientos mil pesos y por seiscientos mil pesos. Y te dijeron quién se quedó con el millón noventa mil pesos que te dijeron. Y ellos se quedaron. ¿Eh? Y ellos. ¿Y quién fue el que te dijo que tenías que facturar de más? Ahí en el municipio, sí, de Quilm. ¿Pero quién? Nosotros le damos todo a vos, nosotros le damos la factura. ¿Y quién es Pabón? ¿Qué trabajo hace en el municipio? El secretario, sí, del barro y también del secretario de la Problea. El secretario del intendente. Según lo que le factura de la municipalidad tenés dos millones de mangos. Sí, ¿verdad? Entre septiembre y enero dos millones de pesos. Si iba a ser del río y me hubo, ¿eh? ¿Eh? Si iba a ser del río y me hubo, ¿eh? Yo llevaba mi documento, lo firmaba y después cuando le retiraban la plata, él llevaba el maletín y lo llevaba de la plata. O sea, vos ibas con Sevilla al banco, firmabas en la ventanilla y él cobraba el cheque y se llevaba en un maletín la plata. Sí, se llevaba la plata, sí. ¿Y durante cuánto tiempo hiciste eso? Y más o menos un año, más o menos. ¿Cinco millones son? No, no creo que cinco millones, pero... ¿Aparecen cinco millones? Y bueno, si aparecerá, qué sé yo. Andrés Sersin es un jubilado que según los papeles facturó más de tres millones de pesos en 2011 y otros dos millones en 2012. Cobra mil ochocientos pesos al mes y no tiene ni siquiera un empleado a su cargo. Entre marzo y agosto, en 2012, dos millones y veintitrés mil pesos. No, 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 nada. Nada. Seguro ya sé por qué van a preguntar. Vos sos iluso. Un gusto. Un mayor gusto. Nicolás Guiniaschi, ¿cómo te va? Bien. Yo no tengo nada, nada. Ya sé, por eso. Mirá. Por eso es interesante aclararlo. Pero estamos en la república... No, pará, flaco. Acá no aclarás nada. ¿Usted es el apureado de Old Found? No. ¿A qué se dedica? Soy jubilado, cobro la mínima. ¿Y por qué aparece ahí la...? Porque yo firmé por doscientos pesos. ¿Para recibir el correo acá? Para recibir un correo era. No tiene nada que ver con los billetes. No sé, no conozco a nadie. ¿Cuánto cobra de jubilación? Mil seiscientos y moneda. ¿Y la alcanza para vivir? No, me pagan la luz y el gas. Y los remedios los saco mensual. ¿Se siente estafado con esto de haber puesto la firma y aparecer...? No, estafado no. Me duele.